Y lo hacemos con nuestro primer debate, con la pregunta que invitamos a responder a nuestros televidentes a través de las cuentas que aparecen en su pantalla, robanetn24zum, la pregunta es la siguiente, ¿Manuel Rosales se convertirá en el nuevo preso político de Venezuela? Revisemos la historia de Manuel Rosales que se marchó de Venezuela en el 2009 cuando era alcalde de Maracaibo y debía comparecer a una audiencia donde se decidiría una privativa de libertad y la prohibición de salir del país tras ser acusado por el chavismo de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el pasado jueves reapareció anunciando que regresará a la nación bolivariana para apoyar a la alianza de partidos de oposición en las legislativas del 6 de diciembre. ¿Podría ser Manuel Rosales el próximo preso político del gobierno de Nicolás Maduro? Esta pregunta genera un gran debate tras conocerse la decisión del opositor y excandidato presidencial de regresar a Venezuela para el próximo 15 de octubre, luego de estar asilado en Perú desde hace seis años por razones humanitarias. Los dirigentes tenemos que dar un paso al frente, o nos decidimos a rescatar lo que es nuestra patria, o dejamos que los que las están destruyendo se queden con ellas, por eso voy a regresar. Rosales, quien se caracterizó por ser el mayor opositor del fallecido presidente Hugo Chávez entre 1999 y 2013, fue acusado por el chavismo de enriquecimiento ilícito en Venezuela. Es por ello que la fiscal de la nación, Luisa Ortega Díaz, aseguró que si el opositor pone un pie en la nación bolivariana, iría a la cárcel. Si viene, se le garantizarán todos sus derechos, pero bueno, será prendido inmediatamente que llegue al país. Sin embargo, Rosales dio en NTN24 los argumentos por lo que está dispuesto a correr el riesgo. Serán las estructuras del poder que tendrán que demostrar qué es lo que van a usar en mi contra, cuáles son los arbustos que irían, de las cuales harán uso para pretender meterme en la cárcel. Y si ese fuese el caso, yo estoy dispuesto a correr todos los riesgos, porque primero está Venezuela. El exgobernador del Estado Zulia y fundador del Partido Político Un Nuevo Tiempo aseguró que volverá a su país natal para ayudar a construir la victoria del 6 de diciembre, y no por intereses electorales, como han especulado varios sectores. Hoy, yo no voy postulado a ningún cargo, no voy aspirando a ninguna posición política, porque a mí me han inhabilitado tres veces. O sea, mi regreso no está atado a un puesto. Yo no dependo de un puesto, no dependo de un cargo. He estado más de seis años fuera de Venezuela, silenciado, calumniado, y allá está ese pueblo esperándome con los brazos abiertos. Vamos a debatir ese tema. Saludos desde nuestros estudios en Washington a Gonzalo Abarca, presentador de Foro Interamericano de La Voz de América, desde el estudio de NTN24 en Caracas, José Luis Farías, diputado al parlatino, secretario político nacional del Partido Un Nuevo Tiempo, desde la capital venezolana, con nosotros también Jesús Silva, abogado constitucionalista. Gonzalo, un gusto tenerte. Bienvenido. ¿Por qué regresa Manuel Rosales? ¿Es claro ese escenario? ¿Por qué él dice que Venezuela lo está esperando y que va a regresar teniendo en cuenta que la fiscal venezolana ha sido tan clara y ha dicho que apenas pise el suelo venezolano va a ser apresado? Buenas noches, Andrea. Un placer saludarte a ti y a todos los televidentes de NTN24. En Suma la Noticia, lamentablemente Manuel Rosales está cometiendo un suicidio político después de seis años que prácticamente ha estado ausente de la arena política, de la arena principal de un país tan polarizado, tan convulso políticamente como Venezuela, decide regresar ahora en momentos en donde a solo meses de las elecciones parlamentarias decide regresar y aquí en Washington, si bien es cierto, Rosales tuvo el apoyo no solamente de organismos de derechos humanos, sino también del gobierno de Estados Unidos cuando se lanzó en los tiempos de Hugo Chávez, cuando Hugo Chávez era presidente. Manuel Rosales cometería un error táctico, un error político, porque lo que sucede en Venezuela en este momento es la total y absoluta eliminación de la oposición por medios cuasi legales, es decir, con el argumento de que solamente acusaciones, sin pruebas algunas, solamente acusaciones de enriquecimiento ilícito iría a la cárcel. Y algo más, la fiscal general Luisa Ortega sin duda alguna la va a apresar en el momento en que Manuel Rosales llegue al suelo venezolano, de manera que su pasión por llegar a Venezuela durará muy poco y lamentablemente estará en prisión dentro de horas cuando, según él, llegará a Venezuela. Señor Silva, bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué regresa Manuel Rosales? ¿Cuál es el sentido detrás del regreso de Manuel Rosales si al parecer su suerte está echada? Aparentemente el señor Manuel Rosales tiene intereses de volver a ser parte del juego político venezolano. Sin embargo, está involucrado en casos de corrupción durante su ejercicio como gobernador y como alcalde. Existe un juicio abierto en su contra y el señor Rosales huyó de la justicia venezolana. Igual que Manuel Rosales, otros políticos de la oposición han huido luego de cometer delitos de corrupción, de robar millones de dólares que pertenecen al tesoro público venezolano y tratando de defenderse y buscando impunidad, países como Colombia y Estados Unidos les han servido de escondite. Es frecuente que estos autores de corrupción se hagan llamar presos políticos, pero nunca han respondido ante la justicia. No se trata de establecer en televisión una sentencia definitiva. La sentencia debe ser resultado del juicio. Sin embargo, yo pudiera referirme como abogado, experto en derecho constitucional y penal a algunos indicios o pruebas que tienen un peso bastante interesante desde el punto de vista criminalístico. Gonzalo, decía el señor Silva que Manuel Rosales busca entrar nuevamente en la política venezolana. ¿Es realmente una oportunidad para Manuel Rosales para un nuevo liderazgo en Venezuela con Leopoldo López preso, con Capriles que ha bajado sin duda en un perfil por tanto tiempo, un silencio y la misma mesa de la unidad lo cuestiona y cuestiona su rol en la política hoy por hoy venezolana? ¿Es esa oportunidad para Manuel Rosales de un nuevo liderazgo? ¿Está buscando eso? Mira, en realidad el liderazgo del señor Rosales es mínimo en este momento. Lo que está sucediendo en Venezuela es que la oposición no puede tener un candidato sólido porque cualquier líder que empieza a despuntar es inmediatamente apresado. Contrario a la ley que garantiza que la persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. En Venezuela es precisamente todo lo opuesto. Se apresa a la persona y luego se da un proceso cuyas audiencias empiezan a demorarse. Esto es muy peligroso. Manuel Rosales en realidad no tiene las bases que tiene Leopoldo López. La persona que está en la arena en este momento, la persona que es un líder de oposición tiene un nombre en este momento aunque está en prisión y en este momento Leopoldo López. Rosales en realidad queda como un desteñido, un pasado, un político que estuvo en su momento, se exilió, no estuvo en la arena y los venezolanos, al menos lo que se conoce con lo que yo he hablado, he hablado con algunos de ellos afirman que no tiene la perspectiva del líder político que debería tener y es precisamente el líder político que da la cara, va adelante porque sabe que el pueblo viene detrás de él. Manuel Rosales no tiene ese perfil lamentablemente. Sin embargo, señor Silva, y quiero referirme a lo que dice el señor Abarga que dice que simplemente pues no será un líder. Hay muchos que dicen que en sus cargos como alcalde y gobernador pues tiene un muy buen background, es decir, tiene una buena línea de liderazgo y sobre todo podría ser un impulso para las elecciones del 6 de diciembre, sobre todo en Zulia, donde pues no hay un liderazgo claro, ni chavista ni de oposición. Bueno, podemos decir resumidamente que Manuel Rosales tiene un punto a favor y un punto en contra. ¿Cuál es a favor? El punto a favor es que fue dos veces gobernador, fue dos veces alcalde, el pueblo de Venezuela en la oposición lo recuerda. El punto en contra es que hay grabaciones que lo vinculan con casos de corrupción, pero hay muchos dirigentes de la oposición que están inmersos en casos de corrupción. Lo que te quiero decir es que en un país polarizado hay muchos venezolanos que votarían por un personaje involucrado en corrupción con tal de eliminar el gobierno chavista en Venezuela porque hay una actitud radical. De modo pues que Rosales tiene todavía posibilidades de reaparecer en la escena pública, si logra resolver sus deudas con la justicia seguramente respondería a un juicio sin efecto regresa a Caracas y allí pues se debe establecer una sentencia que pudiera ser seguramente una sentencia favorable en términos de que él tenga un arresto domiciliario o alguna pena que no sea tan severa porque en anteriores casos a dirigentes de oposición se les han aplicado penas muy leves. De modo pues que yo creo que tiene grandes posibilidades, es un hombre que tiene el mismo nivel de inteligencia que Leopoldo López, simplemente que en el momento actual el gobierno de Estados Unidos prefiere apoyar a Leopoldo López y no a Manuel Rosales. Pero creo que son apoyos transitorios porque en su momento, en el año 2006, la carta favorita de Rosales, de Estados Unidos, quiero decir, fue Manuel Rosales. Así que son apoyos circunstanciales que van y vienen de acuerdo a las situaciones políticas de Venezuela y a la lectura que hace Estados Unidos de nuestro país. Todo lo que decide la oposición primero se decide en Washington. ¿Qué le serviría, Gonzalo, a la oposición, al momento político venezolano, tener a Manuel Rosales preso? Es decir, ¿funciona más tener a la oposición presa que tenerla libre, que tenerla haciendo campaña? Claro, en realidad no funcionaría, no tendría el impacto político electoral que se espera. Yo creo que Manuel Rosales en este momento debe pensar muy bien en llegar a Venezuela. Estamos solamente a horas de que llegue a Venezuela. La situación, como ya lo ha dicho el señor Silva, pues es muy polarizada. Y Manuel Rosales, lamentablemente, no tiene ese arrastre político, ese magnetismo, ese carisma que sí tiene Leopoldo López, que está en prisión y al menos logra que la gente salga a las calles, lo apoye, dé la cara por él. En este momento Rosales no tiene eso. Así es que no ganaría mucho porque lamentablemente, como te digo, la fiscal general, en vez de seguir tal como lo dictan las leyes, que es, muy bien, hay cargos en su contra, preséntese a declarar, ya luego, veremos, luego de un proceso, de una investigación, con las pruebas necesarias, se dará algún tipo de, se procederá el juicio, como debe ser el debido proceso, aquí es todo lo contrario. Ya está advirtiendo que tan pronto llegue, lo van a apresar, lo van a arrestar. De manera que es un acto que no va a tener ningún tipo de acción, no va a fortificar la democracia, no solo la democracia, que en realidad no existe en este momento en Venezuela, por lo que se está viendo, cualquier ley, cualquier, perdón, cualquier voz disidente es apresado, sino que también va a crear un impacto negativo, creo yo, en los venezolanos, porque están viendo que todas sus voces disidentes están yendo a prisión.